Una victoria redonda. Sí, sí, lo habíamos hablado de la semana pasada. Que va a ser la semana más importante del torneo. Teníamos que estar bien concentrados y mentalizados que ganando los dos partidos de Liga y el de la Conca Champions, estábamos en la Liga muy cerca de la clasificación y en la Conca Champions listos para disputar otra final. Cuando llegaste a América te había preguntado qué te faltaba más en tu carrera, dijiste no me obsesiona un título de goleo, pero sí me gustaría. Ya estás ahí, estás empatado con Guiñac. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, tranquilo. Todo es consecuencia del trabajo de mis compañeros. La verdad que la mayoría de los goles los he tenido que empujar y eso es obra de todos los compañeros. Entonces, agradecido por el grupo, porque también con Dios por dejarme tener este tipo de compañeros y muy contento por lo que está pasando.